Hola, bienvenidos a CPC al día, el programa con el que queremos llevar hasta sus hogares la información más relevante del sistema paralímpico nacional durante este mes. Hoy tendremos información de ciclismo, natación, para powerlifting y otros eventos que estuvieron en movimiento. Los invitamos a seguir con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Continuamos con los pormenores de lo sucedido en el mundial de ciclismo de pista que se realizó en Francia. Allí, Colombia obtuvo tres medallas de bronce gracias a Carolina Munevar y a Diego Dueñas. Veamos qué pasó en las competencias. El campeonato mundial de paraciclismo de pista que se realizó del 20 al 23 de octubre en San Quentin en Ibelins, Francia, contó con la participación de nueve deportistas colombianos, los cuales lograron tres medallas de bronce, resultado que ubicó al país en la posición de la tabla general de medallería. La primera presea de bronce fue conseguida por Diego Dueñas en la prueba persecución individual C4 en el primer día de competencias. Bueno, una medalla de bronce en la persecución individual. Yo creo que muchísima felicidad. Llevo apenas dos veces entrenando después de la cirugía. Yo creo que no solamente el tiempo, sino las sensaciones, los números que hicimos hoy, nos dan un parte de tranquilidad para saber que en París 2024 podemos ganar, podemos ser campeones paralímpicos. Es un sueño que todavía quiero cumplir por mí y por todo el empeño que le pongo a la bici. Y los puntos pues son indispensables para clasificar a París 2024. Muchas gracias por el apoyo y seguimos, como siempre, representando a todo un país, no una condición. Así que les invito a seguir apoyando el deporte paralímpico colombiano. Las otras medallas de bronce fueron conseguidas por Carolina Munevar en la prueba persecución individual y el Omnium clase C2. Bueno, muy contenta el día de hoy de haber corrido la prueba de la persecución individual. Realmente una prueba muy exigente de inicio a fin, tanto la clasificación como la final. Creo que fue un reto para mí el día de hoy correr esta prueba. Es una prueba en la cual pues siempre he estado ahí entre entre las cinco primeras. Así que hoy era dejarlo todo también en carrera y hacer una gran prueba. Los otros colombianos que representaron al país fueron Edwin Matiz, Lady Ramírez, Wilmer Marulanda, Paula Osa, Paula Caballero y Eulíces León. Tener dos bronces, tener el podio de Diego Dueñas, que realmente no estaba proyectado, el podio de Carolina, pues realmente nos dejaba la lectura de que las cosas se están haciendo bien. Creemos que el próximo año es el año definitivo. Hay que mirar de qué manera asistimos a los eventos. En Tijuana, México, se realizó la última serie mundial de paranatación de este año, en la que Colombia participó con 17 nadadores, siendo una de las delegaciones más destacadas del certamen. ¿Quiénes fueron los ganadores y cómo se desarrollaron las competencias? Conozcámoslo a continuación. La serie mundial para la natación se llevó a cabo del 3 al 9 de octubre en Tijuana, México. En este evento, los 17 deportistas que representaron a Colombia lograron traer a casa 20 medallas, 8 de oro, 8 de plata y 4 de bronce. Las mujeres fueron las primeras en ganar medallas en esta competencia. El primer oro y el primer bronce estuvieron a cargo de las imparables Sara Vargas y María Paula Barrera, quienes compitieron en la prueba 100 metros libres. Además, Vargas logró récord de las Américas con un tiempo de 1 minuto 12 segundos 64 milésimas. En la misma prueba, en la rama masculina, Nelson Crispín y Carlos Daniel Serrano lograron el oro y la plata respectivamente. Bueno, la participación en esta serie mundial para mí fue bastante positiva. Logramos 3 gallas de oro y una de plata. Oro en 50 libres, 100 libres y 50 mariposas y plata en los 100 metros de espalda. En los 100 metros de espalda logré hacer récord nacional y récord de las Américas en 100 metros libres. La verdad fue un campeonato muy bueno para mí. Es el último campeonato internacional que tenemos, así que esto fue muy bueno. Todo este año también fue excelente y este campeonato también nos enseñó muchas cosas. Hicimos algunas modificaciones de algunas técnicas y nos fue muy bien, gracias a Dios. Durante la segunda jornada, las nacionales ganaron otras dos preseas. En la prueba, 100 metros pecho masculino, Serrano y Crispín se subieron nuevamente al podio para recibir un oro y una plata. Bueno, la verdad me siento muy contento, muy feliz. Estoy muy contento con este campeonato. Hemos dado muy buenos resultados, muy buenos tiempos. Con estos tiempos nos estamos rankeando entre los mejores de todo el mundo y estoy muy feliz por lo realizado. En el tercer día de competencias, la Selección Colombia siguió posicionándose con triunfos. Los hombres inauguraron la jornada con la prueba 50 metros mariposa masculino en la que Daniel Serrano se llevó la de oro y Nelson Crispín la de plata. Sara Vargas se impuso en la rama femenina de la misma prueba y alcanzó el oro. Asimismo, se ganó la plata en los 100 metros espalda. En la rama masculina de los 100 metros espalda, Crispín y Serrano alcanzaron las preseas de plata y bronce respectivamente. La jornada terminó con la medalla de plata ganada por Darlene Romero en los 50 metros. Bueno, terminamos hoy con buenos resultados, dos medallas de oro, dos pruebas que son importantes en mi carrera, en mi categoría. Por todas fueron tres medallas de oro, tres de plata. La verdad me sentí muy contento, feliz por estos resultados. Esperamos seguir mejorando, tratando de buscar siempre estar bien. En la última jornada, los colombianos sumaron otras siete medallas para cerrar su participación en esta serie mundial de natación. Crispín y Serrano compitieron en los 50 metros libre y 200 metros combinado individual, quedando con el primer y segundo lugar respectivamente en ambas pruebas. En la rama femenina de los 50 metros libres, Sara Vargas ganó la medalla de oro y María Paula Barrera la de bronce. Finalmente, Laura González ocupó el tercer lugar en los 200 metros combinados y cerró la participación de Colombia con una medalla de bronce. En esta serie mundial, participé en tres pruebas, la de el 50 libre, el 100 libre y la mariposa. Ambas son mis pruebas fundamentales. Y en esta ocasión, logré algo muy bueno y fue que mejore mi registro en la prueba de 50 metros libres y 100 metros libres. Y obtuve medalla de bronce en las dos, lo cual es algo muy positivo para resultados del país. Y también en mi proceso ya personal, miras el próximo año que se vienen muchos eventos y sobre todo miras a París en 2024. Durante este certamen, algunos nadadores también lograron establecer récords nacionales y destacarse a nivel local. Juan Esteban García en los 100 metros, 200 metros y 400 metros libres, S14. Darlene Romero en 100 metros libres, 50 metros libres, 50 mariposa y 50 espalda, clase S5. Charit Yunque en 100 metros libre y 50 metros libre, clase S11. María Paula Barrera, 100 metros libre y 50 libre, clase S10. Miguel Rincón, 200 metros libre, S5. Laura González, 100 metros espalda, S8. Sara Vargas, 100 metros espalda, S6. Durante este mes, el para powerlifting también fue protagonista. Y la bogotana Cristina Poblador ganó una medalla de plata en el abierto africano de este deporte que se realizó en el Cairo, Egipto. Fabio Torres también hizo parte de este certamen, que les ayuda a sumar puntos para acercarse a la clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Veamos los detalles de la competencia a continuación. Los deportistas colombianos Cristina Poblador y Fabio Torres representaron al país en el campeonato abierto africano de para powerlifting, que se realizó en el Cairo, Egipto, del 27 al 30 de octubre. Poblador ganó la medalla de plata con un levantamiento de 93 kg en la categoría hasta 41 kg. Cabe destacar que este segundo lugar es compartido con Helen Cayuri, ya que ambas realizaron levantamiento del mismo peso, tanto en los tres intentos reglamentarios como en la ronda de desempate. Me encuentro muy contenta, muy feliz por haber obtenido la medalla de plata. La competencia estuvo muy reñida, pero gracias a Dios pudimos cumplir con los objetivos, porque la idea es seguir subiendo marca para seguir en la ruta rumbo a París 2024. Posteriormente llegó el turno para Fabio, quien con un levantamiento de 207 kg en la categoría hasta 97 kg ocupó el cuarto lugar. Además, Torres terminó el evento con una medalla de plata en la categoría Próxima Leyenda, en la cual se premia a los deportistas de 45 años en adelante que compiten en el CERTAM. La última semana participamos del campeonato abierto africano en el Cairo, Egipto. Este fue un evento preparatorio para nosotros y que hace parte de la ruta hacia París 2024. Fue una competencia de nivel muy alto, donde se rompieron varios récords mundiales y pudimos enfrentar copones directos de nuestros paratletas. Participamos con dos atletas, Cristina Poblador y Fabio Torres, atletas del programa Equipo Colombia. Cristina mejoró su marca y obtuvo la medalla de plata, quedando atrás del atleta nigeriano que rompió el récord mundial de la categoría dos veces en esa competencia. Fabio obtuvo la medalla de plata y también la medalla de bronce por el total levantado. Y ahora nosotros seguimos con la preparación para la próxima competencia que será en Dubái en diciembre, en donde esperamos terminar la temporada de 2022 con resultados aún mejores. Este abierto hace parte de la ruta que deben realizar los levantadores de pesas para tener mayores posibilidades de clasificar a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Con cinco deportistas, Colombia hizo parte del abierto de paratenis de mesa que se realizó este mes en Sao Paulo, Brasil. Allí se lograron tres medallas de plata y seis de bronce. Veamos a continuación la actuación de nuestros imparables. Del 7 al 9 de octubre se llevó a cabo el ITTF para Open en Sao Paulo, Brasil, en donde el seleccionado colombiano consiguió un total de seis medallas, dos de plata y cuatro de bronce. Los atletas que participaron fueron José David Vargas, Jessy Calzate, Álvaro Puerto, Manuel Aguapi y Luis Valencia. Las competencias iniciaron con Luis Alberto Valencia y Manuela Aguapi en individuales TT3. Valencia no logró avanzar a semifinales, mientras que Aguapi alcanzó la medalla de bronce. Por su parte, José David Vargas ganó la medalla de plata en individuales TT7 y Jessy Calzate compitió en individuales TT9 y obtuvo la de bronce. Finalizando la jornada en la clase TT10 compitió Álvaro Puerto, quien cayó en semifinales frente al brasilero Gabriel de Oliveira Antunes. Todo el trabajo que se lleva realizando desde hace ya aproximadamente unos 6-7 meses, tanto en la preparación física como en la parte psicológica y la parte técnico-táctica, se ve reflejado el resultado, ando de aquí en adelante para poder lograr los objetivos que nos planteamos tanto con mi entrenador como con la preparación física. En los dobles masculinos en la categoría MD18, José David Vargas y Álvaro Puerto lograron la presea de bronce. Mientras que en los dobles mixtos, Jessy Calzate y Álvaro Puerto también consiguieron el bronce en la categoría XT20. De igual manera, en la clase XT7, Luis Valencia y Manuela Aguapi alcanzaron la presea de plata. En los eventos se midió el nivel de los atletas para el próximo Mundial de Paratenis de Mesa, que se realizará en Granada, España en noviembre. Finaliza la participación de la Selección Colombia en el Abierto Internacional Factor 20 de Sao Paulo, Brasil. Nuestro equipo obtuvo 7 medallas y se destaca la participación de Luis Valencia y Manuela Aguapi, que obtuvieron la medalla de plata en la modalidad dobles mixtos en silla de raras. Igualmente, nuestro campeón José David Vargas obtuvo la medalla de plata en la modalidad individual clase 7. Nuestros para atletas Jessy Calzate, Manuela Aguapi, David Vargas y Álvaro Puerto obtuvieron la medalla de bronce en las modalidades de individual dobles y mixtos. Fue un muy buen resultado para nuestro equipo. Se proyecta la participación para los Juegos Parapanamericanos de Chile 2023. Muy buenas sensaciones de nuestros atletas. Cumplimos con los objetivos propuestos para cada uno de ellos y nos preparamos para el ciclo París 2024. Un agradecimiento muy especial al Comité Paralímpico Colombiano, al Ministerio del Deporte y a la Federación Colombiana de Tennis de Mesa y a ustedes que estuvieron apoyando nuestra participación. Muchas gracias. ¡Veamos! Este 30 de octubre se realizó la tradicional carrera Allianz 15K, la única en Colombia con categoría paralímpica y que entrega premios en dinero a los ganadores de esta. Más de 6.000 deportistas hicieron parte de esta competencia atlética que recorrió algunas de las principales calles de Bogotá y cerró la fiesta deportiva en el Parque Simón Bolívar. Veamos quiénes fueron los ganadores. El domingo 30 de octubre se realizó en Bogotá la edición número 12 de la carrera Allianz 15K, la única competencia de este tipo que cuenta con una categoría paralímpica y le entrega premios en dinero a los ganadores de esta. Esta competencia atlética contó con la participación de 6.000 deportistas, 44 de ellos fueron deportistas con discapacidad que tuvieron la oportunidad de recorrer algunas de las principales calles de la ciudad. El recorrido comenzó en el Parque Contador Norte a las 9 de la mañana y finalizó en el Parque Simón Bolívar sobre el mediodía. La categoría paralímpica es todo liderada por Francio Osorio, Jennifer Rodríguez y Erika Martínez en la rama femenina. Me sentí animada, estoy debutando con mi nuevo guía, William Higuera. Nos sincronizamos súper bien, obtuvimos un ritmo, pusimos mente y ganamos gracias a Dios. Mientras que en la rama masculina los ganadores fueron Andrés Buriticá, José Alfredo Martín y John Sebastián Matallano. Estoy cansado, la altura siempre lo ha afectado a uno, pero nos fue muy desgraciado. Esta edición marcó el regreso de la competencia que no se recorría desde hace dos años como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Las concentraciones también hacen parte fundamental del proceso de preparación de nuestros imparables. Es por eso que este mes en Bogotá los deportistas de tres deportes se reunieron para prepararse física y mentalmente para lo que se viene. A continuación conocerán los detalles de lo que fueron las concentraciones de tenis de mesa, judo y para powerlifting. Este mes se llevaron a cabo tres concentraciones de deportistas juveniles en Bogotá. Del 15 al 27 de octubre estuvieron concentrados los atletas de para powerlifting provenientes del Valle, Chocó, Córdoba y Bogotá. Los deportistas que estuvieron presentes fueron María Movilla, Milrey Rivas, Diego Devia, John Palacios, Dani Arana, Brandon Valencia, Joan Gasga y Kevin Pinzón. Durante la concentración se trabajó la técnica a profundidad y se les enseñó nuevas formas de asumir el deporte. De igual manera los yudokas estuvieron en Bogotá en esas mismas fechas con el objetivo de fortalecer su preparación para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023. Actualmente se trabaja de la mano de las ligas para seguir obteniendo buenos resultados. Los deportistas que participaron de estas jornadas de entrenamiento fueron Lina Álvarez, Brian Zuleta, María Fernanda Zapata, Jader Gustavo Mora, Manuel García y Sofía Hoyos. Bueno, la preparación que estamos haciendo actualmente es como parte de ese proceso a la participación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023. Tendremos antes de ese evento un par de concentraciones. Tendremos los Juegos Nacionales FEDELIT en el mes de diciembre que ayudarán al proceso de preparación. Seguramente alguna competencia local en el primer trimestre del año y con eso cerraremos nuestra preparación. Ya en los Juegos aspiramos a tener de dos a tres medallas con este equipo juvenil. Finalmente, los paratenistas de mesa estuvieron entrenando en Bogotá del 24 al 2 de noviembre. Mayores y juveniles se prepararon para las competencias nacionales e internacionales que se aproximan. A los deportistas juveniles se les proyecta y forma competitivamente para los próximos eventos. Tal es el caso de Jessy Calzate, quien competirá en Granada, España en el Campeonato Mundial de la Disciplina. Como José David Vargas Piraján, Diego Jiménez, Daniel Sánchez y algunos atletas de silla de ruedas que nos acompañan aquí en la concentración en compañía de los atletas juveniles. En el campeonato mundial participan 12 atletas top 10 del mundo y esperamos poder tener la capacidad de enfrentar este reto. Pues nuestra perspectiva es poder tener un buen resultado, aprender mucho más de las otras competidoras porque ellas también ya tienen un buen tiempo en competencias. Yo apenas creo que es mi comienzo y poder obtener un buen logro. Noviembre traerá más emociones y nuevos triunfos para nuestros imparables. A continuación conoceremos los eventos con los que nos emocionaremos durante el próximo mes. La agenda de noviembre también será imparable. Los atletas de tiro paradeportivo se medirán en el mundial de esta disciplina del 1 al 18 de noviembre en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos. De igual manera, del 2 al 12 de noviembre se realizará la Copa Mundial de Bochia, en Bahrein, donde los imparables representarán el país. Finalmente, los tenistas se enfrentarán en el campeonato mundial de paratenis de mesa en Granada, España. Del 3 al 13 de noviembre. Este mes, nuestros deportistas seguirán demostrando el potencial y el nivel técnico que los hace imparables. Con los eventos que tenemos próximamente, llegamos al final de CPC al día. Estamos felices de que nos hayan acompañado una vez más. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como arroba colparalímpico. Los invitamos a seguirnos y a estar al tanto de la información de nuestros imparables. Nos vemos el próximo mes con más información. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!